Yo los invito a que no desaprovechen sus vacaciones, no tengan miedo, el gobierno está para cuidarles. Vamos a darles no solamente protección, sino que condiciones para que vayan a la playa. Por ejemplo, a los que les gusta acampar, acampen con toda libertad. Así, con un video institucional, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, reapareció tras los secuestros masivos del viernes en Culiacán, hechos que él mismo calificó como cosas que ocurren. Las vacaciones de Semana Santa obligaron al gobernador a salir, desde sus redes sociales, a decir que todo está bien en el estado. Pero también hubo otro mensaje, uno que no se difundió en redes sociales, sino en las calles de Culiacán. Mantas firmadas con las iniciales IAG, pertenecientes presumiblemente a Iván Archibaldo Guzmán. No hay guerra en Sinaloa, aseguraban las mantas colgadas en puentes. En ellas llegó una posible explicación de lo que pasó en Culiacán el viernes, esa que no han podido dar las autoridades federales ni estatales. Una venganza contra ladrones de casas, cuyas fotos aparecen en las mantas. Uno de ellos habría cometido el error de robar a una persona cercana a Los Chapitos, y en represalia se habría secuestrado a los familiares de los participantes en dicho robo. Es lo que se dice en las calles de Culiacán, y la advertencia de las mantas parecería confirmarlo. Por lo pronto, ocho personas siguen desaparecidas, entre ellas una joven de 18 años y otras dos de 32 años de edad. Gocen sus vacaciones, disfrútenlas como lo deben de hacer, y vívanlos con felicidad y con seguridad. Pues ojalá que más quisiéramos que los sinaloenses puedan, como dice el gobernador Rocha, gozar sus vacaciones. La Asociación de Propietarios de Hoteles y Moteles de Culiacán nos informó hace unos momentos que la ocupación hotelera es de 15%, 15%, y que el máximo. Para Semana Santa rondará el 20%. Es el cálculo que están haciendo, una proyección de 20% en las habitaciones. No se han reportado cancelaciones por los secuestros del viernes en Culiacán, pero pues tampoco, tampoco a juzgar por esta asociación. Hay mucho interés, hay mucho deseo, cuando menos de vacacionar en Culiacán. Y después de ver esa manta de uno de los grupos criminales, cuando dicen, no hay guerra en Sinaloa, entonces, ¿quién tiene el mal diagnóstico? El presidente López Obrador dijo ayer que era un enfrentamiento entre grupos. Si los grupos se enfrentaron, no hay enfrentamientos en Sinaloa, no hay guerra en Sinaloa. O las cosas son, como dijo el gobernador Rocha el viernes pasado, son cosas que ocurren.